¿Estás listo? Al show de ver Cómo me sangran las heridas Y no las ves Bienvenida al show De entrar en mi ser Y ver que todo se estremece Y es por tu piel Bienvenida Cada vez que estoy Gemado por ti Veo tu espalda que se aleja Y es que sos así Bienvenida a estar Delante de mí Y ver que fácil Te escabuche Y el porno ver Bienvenida Y la... Y la... Y la... Y... Y la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.